Buenas noches, aquí estamos para hablar de fútbol un día más, hablar de fútbol, del Jerez Club Deportivo y del Jerez Deportivo Fútbol Club, los dos ganaron, el Jerez Club Deportivo dio un golpe sobre la mesa venciendo 1-3 a Arcabecense, ahora vamos a ver el golpe sobre la mesa que da Ricardo García, y el Jerez Deportivo Fútbol Club pues sigue a lo suyo, ganando semana tras semana 0-2, no jugó muy bien pero aquí lo que importa al fin de la postre son los resultados, por cierto que el Jerez Deportivo Fútbol Club ha firmado Enrique Olmo y Acopero, que venían del Jerez Club Deportivo B, fueron de los que pidieron la carta de libertad la semana pasada, y también ha firmado en última hora a Alex Padilla, otro también que ha salido del Jerez Club Deportivo B, ahora tendrá que dar un par de bajas, dicen que van a dar cuatro, ya esta semana se sabrá, un Jerez Deportivo Fútbol Club además está inmerso en el proceso electoral, al final hay 354 aspirantes a los 150 puestos de compromisario, y habrá que ir a las votaciones, creo que las elecciones para compromisarios son el día 8, de todo eso, de las elecciones, de lo que ha hecho el equipo de la segunda provincial, de lo que ha hecho el equipo de tercera, de esa reunión que dice Ricardo García, que va a tener mañana la federación para recuperar el aval, de los impagos y demás, vamos a hablar con dos ilustres Jerezistas que diría yo, Jerezistas porque además han sido socios del Jerez de toda la vida, y son accionistas minoritarios, pero accionistas al fin y a la postre, como son Ramón Molina, buenas noches Ramón. Buenas noches. Y ahora eres socio del Jerez Deportivo Fútbol Club nada más. Sí. Y Francisco Franco, que eres socio del Jerez Club Deportivo y del Jerez Deportivo Fútbol Club. Soy de los dos, pero hay guardado horario, siempre veo al Jerez Club Deportivo. ¿Me duele? Yo te veo, vamos a decir, por ahí, incluso estuviste ayer en las cabezas, ¿te tengo entendido? Exactamente. Pero no entraste. No entré, pero estuve. Bueno, si la cosa hubiese salido de otra forma más regular, hubiese entrado. Pero vamos, lo escuché por la radio y... O sea, que fuiste a las cabezas y te viniste para Jerez o cómo hiciste? No, no, tengo a mi hijo que vive en Cantillana y me fui para allá. Y ya ser día por allá. Pero esas son las cosas de estar en tercera división. Porque el presidente creo que era el taquillero. A mí el que me quería vender la entrada era el presidente. Porque antes de ponerme en la taquilla, había un señor y que aquello era la cantina, pero tiene una especie de ventanita que da la calle. Y el de la cantina me dijo, espérese ustedes que viene ahora el presidente. Y el que nos dio la entrada, o a los que estaban delante mía... Te vio cara de Jerezano y dijo, de hecho le voy a cobrar más dinero. Seguro. Las cosas de estar en tercera, lo de Raúl, ¿quién no lo iba a decir? Bueno, tampoco me hubiera asustado yo en circunstancias normales. De ver en tercera, porque hubo una temporada, una en concreto. Otras me faltaron tres o cuatro partidos, que vi todos los partidos. Porque los partidos eran, el más lejos era en Ayamonte, y ponía, entonces, se ponían autobuses por Carlitos... Carlos Zarzuela y Carlos Márquez. En fin, tú sabes, que luchaban muchísimo con esas cosas y yo iba también a todas partes. Porque yo siempre digo, igual, el descenso tercera pudiera haber sido una cosa ocasional, si hubiera sido deportivamente, por circunstancias. Pero ningún club del mundo ha bajado, ha desaparecido por bajar de categoría, incluso a la más mínima. Se ha bajado por razones deportivas, se ha rehecho, ha arreglado las cosas y ha salido adelante. Y al fin, bueno, ahí tenemos, tenemos clubes en España compitiendo en segunda, en primera, incluso, que han salido de problemas muy graves. Pero, claro, el problema del Jerez es que desciende a tercera división por impago, aparte de la parte deportiva, también, también otra categoría, pero con un lastre detrás absolutamente insalvable. Insalvable. Pero, además, ha arrastrado ese lastre durante años, cuando, cuando se decía, cuidado con esto, cuidado con esto, resulta que se irá de mal jerecita. Porque lo importante aquí ha sido la ley o la táctica del avestruz. Yo meto la paja o la ala y ya el león, el león te va a comer igual, o te va a comer peor, porque encima no lo va a ver para intentar correr, por lo menos. No, pero aquí ha pasado. Y cuando lo hemos estado diciendo, pues éramos malos. Los jerecistas como ese no hacen falta anti-jerecistas. En fin, y muchas palabras más. ¿Entonces tú crees que el jerec va a desaparecer en el estudio deportivo? Sí, 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 el jerec va a dejar de existir. Lo que ocurre es que con las cuestiones jurídicas que hay que meterse, son tan lentas y son tan complicadas, que las cosas se eternizan. Se eternizan en todo, en todo. No solamente en el fútbol, en todo. Se eterniza. Y tiene el caso a los 50 años, el problema de la tabla y la migra, y todavía no han dado, todavía. Ya se habrán muerto la mitad de los jueces aquellos. Les quiero decir, y el jerecista es igual, tal vez. Pero al final, claro, ¿qué solución podría haber? ¿Qué solución podría haber? Que viniera alguien, una persona de esos tan ricos, que he visto hoy la lista de las personas más ricas de España, entonces dijera, pues yo voy a poner, no 12 ni 15, voy a poner mi 20, voy a poner 30 o 35 o 50. Entonces sí, pero claro, siempre y cuando no estén los Morales, los Ricardo y eso, si no, te da igual que ponga 50, que ponga 1.000. ¿Me explico? Es cuestión de, en vez de poner un camión, poner 7. ¿Me explico? Para llevarse el dinero. De una u otra manera, porque a lo mejor, ahora diré, una querella, aquí todo el mundo se salva de querella, yo debo hacer muy poquita cosa, no me la he puesto nunca nadie. Claro, no me la he puesto nunca nadie porque le puedo dar los papeles en la cabeza. En fin, que no es ahora el problema. Yo al Jerez lo he visto muy difícil, muy difícil la solución, que es la más que existe esa, pero sobre todo la gente cuando hay un trasvase, un abandono, no al Jerez Club Deportivo, ¿quién se atreve a decir quién es más jerezista que yo de los que estaban allá en las cabezas o de los que están aquí? ¿Cómo se mide el jerezismo? ¿Quién lo mide? ¿Quién mide el jerezismo? ¿Cómo se atreve nadie a decirme que yo soy el enterrador del Jerez? ¿Cómo se atreve nadie a decir eso? ¿Tú qué sabes si yo ayer me alegré o no me alegré? ¿Tú qué sabes si yo tengo sentimientos por el nuevo, porque estoy viendo al mismo, ya que al otro me lo han quitado, ¿eh? ¿Qué me puede decir a mí que yo no soy jerezista y que yo no siento esos colores y ese escudo? Por eso precisamente es por lo que yo no puedo verlo arrastrándose, arrastrándose y arrastrándose, y todavía gente que diga, dándole las gracias a Ricardo porque viene, y todavía, bueno, mire usted, ¿hasta dónde se va a llegar en ponerse esa venda o esa bufanda? Las gafas azules son para ponérselas aquí, si te la pones aquí, si te la pones aquí, pues no ves, y las bufandas son para el cuello o para hacer así, en fin, encantado, pero nunca para ponerte delante de los ojos, si te la pones, le está haciendo un daño terrible, terrible, al Jerez Club Deportivo, al que tanto dice querer, aparte de que hay una cosa que está clara, no volveré nunca, no sé el tiempo que viviré, si viviré 10 minutos o 10 años todavía, eso está por ver, lo que Dios quiera, pero yo no volveré a ser nunca más abonado de un club que sea Sociedad Anónima Deportiva, bajo ningún concepto. Perdona, antes de entrar con Paco, muy breve, por favor, Ramón, y si el Jerez, asciende, el Jerez que sea, asciende a segunda división, se tiene que, bueno, el Jerez que sea no, porque el Jerez Club Deportivo es Sociedad Anónima, el otro, desaparece el Jerez, yo no quiero que desaparezca, y el otro, pero es que es inevitable. Y el otro Jerez suba a segunda división 7 y llega a ser Sociedad Anónima. No, eso es un tópico que hay que quitarlo ya. Cuando el Jerez llegue a jugar, pero que de momento no hay ninguna ley que diga lo contrario. Está en estudio, ya lo he dicho, porque yo me llamo, la manera de buscar no los mismos errores que han caído aquí, sino obligar a que la gente realmente ponga ese dinero, porque si el Jerez Club Deportivo con el capital social que supera los 15 millones de euros, lo voy a repetir, porque es que la gente no sabe más que el Valencia, que el Betis, que el Sevilla, quiero decir, si el Jerez Club Deportivo tuviera un capital social que tiene, tiene de 15 millones de 200 y pico mil euros y ese dinero se hubiera desembolsado realmente. Yo no hubiera problema. No hubiéramos tenido, y se hubiera administrado bien, no hubiéramos tenido. ¿Por qué? Porque las ampliaciones de capital se hicieron precisamente para dotar de, se hacen para dotar de fondos, bien porque se amplía el negocio, que vaya bien, bien para salvar algún problema que exista. Pero aquí, salvo, lo diré una vez más, salvo los señores que han puesto, y Ramón Molina también lo ha puesto. Una cantidad atornador con mis posibilidades. El dinero, los demás, no ha puesto nadie ni una peseta. Por eso, por eso, cuando se dicen estos señores que vienen aquí a darnos clase de todo y nunca hay nada, no, el ayuntamiento también ha sido accionista mayoritario. Miren usted, cuando el ayuntamiento era realmente accionista mayoritario, sin poner un duro, sin poner un duro, lo metió y lo sacó. El jerez pagaba religiosamente. Es discutible que se pagara con cargo a todos los jerezanos. Oye, ¿qué pagará? No, mira, llégate a Furnalito y te daba. No, eso no. Pero se pagaba, y van al día. Cuando empiezan los problemas, cuando las acciones ya no son del ayuntamiento. Cuando se regalan a Luis Oliver. Cuando se regalan a Luis Oliver, bajo la presión de todos los demás que entonces eran oposición, cogerla, cogerla. Es que aquí las cosas, uno dice las cosas y ya se repite siempre. No, cogerla, las hemerotecas. Sí, es verdad. Y dice que el jerez se venda a quien sea y como sea. Esperaros, dijeron los que estaban mandando entonces, esperar un momento que estamos con el gabinete del señor, abogado importantísimo, el del señor Zarraluque que está haciendo un, no, no, como sea y a quien sea. Y cuando te dicen eso pues tú coges al jerez y ahí lo tenés, ahí lo tenés. Y el quien sea, fue lo de Oliver y él como sea fue diciéndole, no, me tiene que dar tres años, ten tres años. Pero no lo critiqué que se la dieran a Oliver porque después los demás se lo han dado. El ayuntamiento no, lo único que ha hecho con las acciones, cuidado, con las acciones, no con la subvención, es una locura terrible. No, con las acciones ha sido ganar dinero. 163 mil y pico de euros que Morales pagó. ¿Horario o la afición? Bueno, con dinero del jerez por supuesto, 163 mil euros cuando después de tres años venció el primer plazo y para poder seguir manejando dijo, bueno, pues nada, es que tiene que pagar 166 mil, el resto está todavía hasta el 2022. Vamos a ver, Paco Franco, qué es lo que piensa. Perdóname que me enrollo siempre, pero me gusta. No, no, lo que hablaba de que el jerez va a desaparecer, lo están empujando. Yo creo que sí. ¿Qué sigue? El jerez es inevitable que al ritmo que va y con lo que tiene atrás arrastrando viabilidad no existe. Pero yo, yo, no, perico de los palotes, yo, no seré que contribuya en empujar una mijita para que caiga. ¿Lo está empujando ahora? Sí, por supuesto, muchísima gente, por ejemplo, lo está empujando de una forma escandalosa para mí el ayuntamiento. Lo ha empujado escandalosa a mí Esteban. Lo ha empujado de Morales no te digo nada, porque este es el culpable. Morales yo creo que se ha vengado de la afición. Exactamente. Este ha sido el culpable de todo lo que ha ocurrido con todos estos temas. Pero había otras personas que por omisión son tan culpables como él. ¿Los consejeros antiguos? Los ayuntamientos. ¿Municipales? Los municipales. Porque haciendo historia, porque Ramón ha dicho muchas cosas que son todas realidad, pero hay también algunas cositas que hay que tantearlas. que hay que hacer. Pues eso está aquí. Exacto. Ramón, con todo el aprecio que le tengo y todo, él sabe que yo cuando he tenido que averiguar algo que yo no estoy conforme con lo que él dice, por lo que sea, porque él está más informado que yo, pues me gusta debatirlo y hablarlo. Por ejemplo, te digo, Ramón, se le da a cualquiera que venga, pero a Jerez no se lo ofrecieron a nadie. A Jerez no se le puso, señores, coger Jerez, que os voy a pedir tanto, que no vais a pagar nada, nos voy a dar subvención, os voy a dar los campos, os voy a dar todo. Y ahora vienen las consecuencias de que éste se lo está exigiendo al nuevo Jerez, al Jerez nuevo. Pero, ¿según tú qué es lo que tendría que haber hecho el ayuntamiento en este caso? ¿Actual o antes? No, no, el actual. Hombre, yo te digo que este es un socio de Morales, ahora mismo es de Ricardo, tiene un 20%, no nos olvidemos, tiene un 20% en el ayuntamiento. Sí, pero con un 20% no puede hacer nada. Puede hacer muchísimo. ¿El qué, por ejemplo? Por ejemplo, convocar a Juntas de las Naciones Unidas. ¿El ayuntamiento? Sí, teniendo un 5% puede hacerlo. ¿Y tiene que pagar? ¿Qué? No tiene que pagar nada. Espérate. Hasta el notario que venga. Espérate, tiene que pagar al auditor, ¿no? Porque el auditor, si no se le paga no te la da y en la Junta General de Accionistas hace falta el informe de auditoría. Eso lo paga el Jerez. ¿Que él paga el Jerez? ¿Y por qué no lo paga y no lo ha dicho ya? El notario lo paga Jerez. El notario no, el auditor. ¿Y el auditor? Pero esto es a base de un notario. Escúcheme. Cuando se convoca cuando se convoca Junta General de Accionistas el que lo convoca va con un notario. ¿Me explico? No auditó notario para esa Junta y para eso hay que tener 5%. Claro, no, no, lo que dice Ramón es que para tú hacer una Junta General de Accionistas y presentar la cuenta la cuenta tiene que estar auditada. Yo no estoy diciendo yo no estoy diciendo de que es para aprobar cuenta ni nada. No estoy hablando de una Junta General extraordinaria, claro. Por supuesto, que el único que la puede convocar previa a solicitud al Consejo de Administración es una persona o un conjunto de personas que ostente más del 5%. ¿Qué has dicho? ¿Bajo la autorización del Consejo de Administración? Sí. Bien, vale. De este Consejo de Administración que está dedicado... Cuyo Consejo de Administración no nos lo pidemos que hay dos representantes del Ayuntamiento también. No, ya no los hay. ¿Cómo que no? No, ya no los hay. Hombre, esa responsabilidad... ¿Qué personas son? Esa responsabilidad de la noche a la mañana el Ayuntamiento no puede decir pues ahora no voy contigo porque tú eres muy feo. No. La responsabilidad del Ayuntamiento que este Ayuntamiento está defendiendo administrativamente por 521 millones de pesetas de las antiguas. Que no desembolsó a un duro. Bueno, pero sí desembolsó 150. ¿150 qué? Sí. Sí, Ramón. ¿150 millones? Sí. ¿Cuándo? Sí, Ramón, los primeros. Los de la Constitución. Hombre, por Dios. ¿Los de Comujesas? No, exactamente. Hombre, por Dios, esa representación... es que tenemos que tenemos ya una edad. Un momento. Un momento, Ramón. Sí. Escúchame. Los de la Constitución, Constitución, estos se depositaron y son los que ostenta el Jerez. ¿Comprende? Más los 53 de los minoritarios que fueron los primeros 175. y cinco. No se besosforzaron nunca. Se hizo como con los 400. No, los 400 sí viene en el libro. Los 150 no. ¿Qué no viene en el libro? ¿Cómo? En el libro que hay, que existe de ampliación de capital y todo ese río, lo del ayuntamiento de los 400 viene la fecha que se inscribe y la media hora que lo retira. Lo de los 150 no existe eso. No, porque una cosa es la que sabemos y lo que te han dicho personas, no voy a nombrarla, mira, no se besen bolsos ni un duro 125 millones ni en la Constitución ni en la ampliación de capital de Pacheco, poner dinero a las 10 y quitarlo a las 11 o a las 12. Ni en el desirgado tampoco. Que además se salió en prensa y ya lo he demostrado yo aquí. Me parece que traes aquí los papeles y lo he desirgado mucho menos, 1.200 y pico. No, no, eso no hablamos. No, no, y mucho menos y mucho menos ya los últimos por compensación de deuda que hay que tener por favor. Por eso te digo que tú acabas de decir también antes que ERE se costa de 15 millones y no son 15, son 3 y pico, Ramón. No, no, no. Sí, pero a ti que te gusta tanto. Oficiales. Las cosas oficiales vete y míralo y verás que son 15 millones y pico. Si te recuerdas, si te recuerdas Ramón, si te recuerdas Ramón, la primera vez que los concursales presentaron estado de cuenta pusieron 15 millones. La segunda... Ya lo rebajaron. ¿Por qué? Porque no son verdad, pero es que no tiene que haber rebajado a nada. Exacto. Porque no se ha desembolsado ninguno de los demás. Porque precisamente esa fue una de las propuestas que yo le hice al señor Rodríguez, creo que era, ¿no? Ese Rodríguez. Ese Rodríguez. Y se lo dije, le llevaba una nota simple de registro diciéndole que en ningún momento había 15 millones de euros. Y entonces, a la próxima vez, quitó los 400 de Heys y Gardo y lo de la ampliación y lo puso en una cuenta aparte, pero ya no existían como fondos propios. Efectivamente, pero durante mucho tiempo el Jerez había salvado con una mentira enorme porque no se había puesto ni una sola peseta. Porque yo le pregunté a una persona determinada, no te voy a decir el nombre en aquel momento y digo, oye, los 125, ¿por qué el Ramón te va a creer que se han puesto? Se han puesto, claro, se han puesto, se ha pedido el certificado, se ha ido, se ha hecho la amplia, lo que se ha hecho siempre en muchos sitios. Lo que para se lo han hecho pagar al Guadalajara y al Jerez por tres veces, tres veces, no se lo han hecho pagar afortunadamente porque mira, entonces, yo lo que te digo es que documento y lo que dicen la gente ante el notario, es que hasta ante el notario, yo voy y digo, miren ustedes, yo voy a poner en el Jerez o he puesto 10 millones de euros. El notario dice, déme su carne identidad, usted dice y conta que yo lo he dicho, el que yo haya puesto, no, eso no. Por eso te digo que la Junta tiene que ir un notario para ver lo que dice, la propuesta que hace el ayuntamiento. A lo único que hace falta es que se gaste también 10.700 euros en decir, mira, para que se celebre la Junta General de Accionistas, vamos a pagarle al auditor para que por fin entregue la documentación que está hecha, la auditoría, está hecha el año 12, aunque después no me hacía que alegría. Ramón, es que tú me estás confundiendo una cosita, que no estamos hablando de presentación de cuentas ni de descarte de nada de cuentas. Te estoy hablando de que hay que... No estoy hablando de una Junta General Ordinaria, sino una Junta General Extraordinaria. Que es igual, que para convocarla me tienes que dar la auditoría y me tienes que dar la auditoría. Yo no quiero nada de la auditoría, yo no quiero nada. ¿Qué es lo que tú quieres? No quieres nada, pues entonces no puede haberla. No puede haberla. Yo lo que quiero es convocar un Consejo de Administración donde se aclare todos los temas de estos que están ocurriendo. Una Junta General Extraordinaria. Y te comento, en el 2001, en el 2001, se hizo las cosas como yo ahora estoy reclamándolas. Te estoy reclamando un Consejo de Administración. Se intentaron hacer las cosas, vamos a entrar. No, 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 espérate. En el 2001, ¿comprendes? Se trató de gestionar, como te estoy diciendo, con la representación del 20% que tenía en aquel tiempo el Ayuntamiento. Y tú me acabas de decir... En el año 2001 tenía mucho más. Bueno, sí. Muchísimo más. Por la proporción de los 15. Pero del orden del 80%, del 80% en el 92% me parece que era. No, el 2001 ya estaba Oliver. Pero te estoy hablando de cuando la venta que fue en el 2001. Que como tú me has dicho, que qué pueden hacer esto. Sí, claro. Mira, una de entre tantas cosas. No la barbaridad que eso que tres días antes de un partido salió de Sapín. Y no tuvo los pantalones que había que tener para el primer día que ese señor pizó Sapín echarlo. Cuando este señor apareció por Sapín no lo tenían que ver de aontrar ni en los vestuarios ni en las oficinas ni en nada. Usted habrá que comprar paquetes mayoritarios pero las instalaciones son municipales. Y hoy se lo dejan todo. Y actualmente, actualmente, los parcos los tiene Tobía Jerez. Los cuartos donde meten los materiales los tiene Tobía Jerez. Los vestuarios. Los banquillos los tienen amarrados. ¿Y por qué no puede jugar? ¿Y por qué no puede jugar? Esa pregunta se le va a la Junta. Por eso te estoy diciendo. Pero tú me estabas hablando del 2001 y me estabas hablando de cosas contables o de cosas de ese tipo. Voy al 2001 que tú también estás muy enterado de esto porque tú en su día firmaste este papel. Sí, sí, sí. ¿Comprende? Ah, bueno, no sé cuál es. Vamos a ver el papel. Sí, sí, sí. Mira, dice, en una demanda que el ayuntamiento le fue a poner a a Krasnibor. A Krasnibor. Krasnibor. ¿Tú sabes lo que es Krasnibor? Después te lo explico. Una empresa, yo qué sé. No, en nombre de una batalla que los nazis españoles, los pronazis españoles fueron a Rusia a matar a rusos con los alemanes, con los nazis, con los de las pásicas. Y se celebró una que fue muy mal. Y entonces, Oliver, su abuelo fue uno de ellos. Por eso él traía la cuestión política totalmente fascista que traía y que tiene. Vamos a otra cosa. Bueno, en aquel tiempo, en el 2001, dada la situación que teníamos, ahora, ustedes la relacionáis con lo actual. Dice, en aquel tiempo, en esta demanda se manifiesta también la caótica situación empresarial por la que atraviesa el club. No existe consejo de administración. El registro mercantil se encuentra cerrado. No se han cumplido ninguno de los requisitos exigidos por la Federación Española de Presentación de Cuenta y Auditoría. Eso se dio en aquel tiempo. 12 años después es lo mismo. Bien. Y sigo. Este ayuntamiento dice, y si a todo ello unimos la pésima gestión económica y financiera de la entidad que se encuentra en quiebra técnica en situación legal de disolución. Hace 12 años. 12 años. Este ayuntamiento ha intentado buscar alternativas a la situación planteada. Buscar el 5% que le sobraba. Pero vamos, ante todos estos cúmulos de circunstancias es nuestro criterio que los socios minoritarios se agrupen para presentar la demanda y todo ese rollo. Digo yo. ¿Qué diferencia hay ahora con la anterior? Prácticamente ninguna. ¿Por qué no se presenta señor ayuntamiento una demanda por delito sociativo? Sociitario. Sociitario. Perdón. Está más que probado de que existe ese delito. Totalmente. ¿Y por qué no se hace? Esas preguntas de los anerotamientos yo no tengo nada que ver. No, no. Esas son preguntas que yo estoy lanzando al aire. Yo entonces firmé esa... Y te vi encima a Ramón. Yo como accionista minoritario la firmé. Te vi encima. Te vi encima. Sí, sí. Te vi encima. Es para entender la situación de aquella con la de esta. Y por qué ahora se ha actuado de esta forma tan drástica que yo la veo un azurdo y este hombre se va a acordar porque estas no son formas. Yo para mí me decía... ¿Este hombre quién es? Pues Sardaña que es el que lo ha dicho públicamente, ¿no? No, no, no. Dice este hombre digo quién es este hombre. Sí, este hombre es el que diría esto. Estas no son formas y se va a acordar como hay otros que se han acordado. Mira, te comento. Esto es un papel que sale de alcaldía. Sí, claro. Con sobre y membrete de alcaldía. Y más todavía. Pagado con un mensajero. Esto había dinero, Paco. Pero es a lo que voy. No, no había dinero. Se gastaba. Es a lo que voy. Ahora, algo de esto no se podía haber hecho. No se podía haber convocado una junta general de accionistas para esto. Incluso, no se podía haber presentado una demanda por delito. Se podía haber hecho muchas cosas. Muchas cosas. Ya la han presentado accionistas minoritarios, ¿eh? No te olvides. No. Ah, no, no, Ramón. ¿No la han presentado? Por delito asociativo, no. Ah, bueno, yo no lo sé. Por delito de ladrón, de chorizo, porque eso está en lo penal. Ya. Lo que tenemos en el mercantil son una ampliación de capital que se ha impugnado. Ha sido una impugnación. Y lo otro del concurso es una especie de responsabilidades que le piden a esta gente y nosotros, los de la plataforma, estamos presentados. Ya. ¿Comprende? Sí. Pero no por delito asociativo. No, por societario. Societario. Pero aparte de eso, todo eso está muy bien, todo eso está muy bien, pero las cosas tienen interpretaciones, ¿eh? Y yo lo que te digo es que lo que se ha hecho con el Jerez, lo que se ha dejado hacer, también es verdad, ¿eh? Que los que hemos intentado defenderla, de la única manera que sabemos, que dicen los señores que aquí están cogiendo dinero, señores, bueno, hay una cosa que yo al Jerez no le niego, ¿eh? Ni a Morales, ni a Cilicado, ni a ninguno, ¿eh? Han sido más claros que el agua, ¿eh? Más claros que el agua, lo voy a repetir. Cada vez que ha habido una junta general de accionistas para dar las cuentas, en esas cuentas viene perfectamente en la memoria o en la auditoría lo que han hecho y el por qué han generado el dinero, si lo han cogido o si no lo han cogido y qué cantidad han cogido. Tenía que comentar algo que tú a lo mejor no te has percatado, Ramón. Puede ser, claro. Mira, me lo iba a traer también, pero bueno. El Cilicado estuvo dos temporadas, dos y la que vende, tres. Efectivamente. Bien. En la primera tuvo un millón y algo de pérdidas. Dos temporadas y media porque vino a abrir... Bueno, escúchame, escúchame. Un millón doscientos, un millón trescientos en la primera temporada. La segunda, unos setecientos por ahí. ¿Cuántos? Mira, unos setecientos por ahí. ¿Setecientos qué? Un millón setecientos, creo. Siete millones largos de euros. O sea, la tercera, Ramón. Perdona. Siete millones. Ahí voy, ahí voy. La tercera no porque él no llegó a cumplir tres temporadas en el Jerez. No llegó a terminarla las tres temporadas. Bueno. Y verás tú por qué. ¿Por qué por eso? Por esa razón. Porque no llegó. Es que te voy a decir una cosa, Y tenía que haber hecho los tres temporadas para vencer los tres años. Por eso no se le exigió nunca. Se le dieron tres años de carencia para que entrara. No, 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 no. Pero la tercera temporada sí estuvo entera, la segunda estuvo entera, la que no estuvo entera fue la primera, que vino cuando el equipo prácticamente estaba en primera, ¿te acuerdas? Pues entonces la última dejó siete millones y pico. Él dejó doce millones y doscientos setenta y cinco millones. Sí, a eso a lo que voy, Ramón, a lo que tú has dicho de siete. Entonces, tú no lo habrás notado, pero yo lo expuse el día de la asamblea, de la junta generación. Yo lo noto todo, yo lo noto todo. No lo noto, lo anoto. Porque si no me falla la memoria. Y lo expuse de la siguiente manera. Si Gisilgado viene y deja unos doscientos creo que era y unos setecientos, ¿cómo en esta tercera usted deja o ha dejado Gisilgado siete? Pero no nos olvidemos que esas cuentas, el que la presenta y el que la confecciona es Morales. Que vino en la dos mil cuatro, dos mil cinco. Efectivamente. Sí, totalmente. Entonces, ¿dónde está esos siete millones? No, cuando además de ese tiempo se hizo una plantilla a la baja. Muy fácil. Para mí es fácil. Los célebres doscientos cincuenta millones que dice que le dio a Gisilgado están ahí. Claro, claro. Los doscientos cincuenta millones cincuenta millones de las antiguas pesetas. ¿Comprende? Claro, dos pagaré en dos fechas determinadas. Eso suponía eso suponía exactamente yo no tengo tantos papeles de eso, de los demás los tengo y el resto lo tengo aquí. Eso suponía exactamente el veinte coma cincuenta y ocho por ciento del valor nominal de las acciones. ¿Me explico? O sea que hay empezó a hacer con mucho Morales. Hombre, claro. Pero es que Morales, mira. A Morales es el culpable de todo. Te voy a decir por qué. Los demás también. Sí, sí. Pero cuando llegue Morales en mi informe y el que no lo quiere se lo vuelvo ya se va quedando desfasada. No desfasada sino antiguas las cosas. Pero el que quiera se lo vuelvo a repetir aquí ante las cámaras. El que quiera me informe con pelos y señales donde se ven todas las cosas ya me lo han pedido mucho ya que me lo pidan que me lo pidan y verás como cuando Morales llega se dice yo me hago cargo siempre cuando esto solucione y yo empiece a hacerlo. Y él empieza en principio teóricamente con un superávit de un millón ochocientos y pico mil euros que después ya no se queda un superávit puesto que los dos millones finales no se paga. pero se hubiera quedado con una deuda inicial con Morales de ciento y pico mil no me acuerdo ciento doce o ciento de doce mil euros no me acuerdo las cantidades pero vamos el que quiera que me lo pida que yo le hago fotocopi y se lo doy. Entonces esto ¿cómo se llama? El Morales empieza prácticamente a cero a cero y lo deja con veintiocho millones y pico negativo que es con lo que va en principio es con lo que va a el concurso de la creación. Lo que ha dicho Franco y terminamos es que Morales lo que hizo fue que el Jerez le pagó a Gil Cilgado. Pero te queda la menor duda. Eso seguro y si quieres ahora ampliamos el turmadizo lo del ayuntamiento ahora ya ves más responsables que hay. Ahora ampliamos después de la publicidad porque los tenemos que ir de escaparate. Volvemos. Porque te va a quedar un repasito. Comenzamos la segunda parte y vamos terminando con el tema del Jerez Club Deportivo que hay que hablar también del Jerez Deportivo Fútbol Club. ¿Algún apunte que dejaba Paco Franco? Sí, ya hemos visto que para mí la forma de actuación del ayuntamiento no ha sido la más correcta y es una de las personas que están empujando a este Jerez. ¿Entiendes? Y conforme te dije que había varias personas también quiero hacer mención al señor Tebas. Yo estoy seguro que si en vez de venir a Energy viene la fundación el Jerez no hubiese tenido problemas en absoluto para bajar. A los jugadores se lo hubiesen pagado totalmente. Pero claro el Javier Tebas dice la deuda de este club no es importante. Pero claro esto lo dijo en mayo no es importante comparada con otros con poco más de un millón de euros. Esto lo lanzan en mayo. Se soluciona todo afirma promete máxima ayuda no se fía de Morales no le inspira confianza en ella e insiste en los famosos dos millones del ayuntamiento. Por ahí está. Pero lo curioso es los futbolistas no tienen garantizado los futbolistas tienen garantizado su salario por el acuerdo con AFE. Lo saben ya pero se lo he recordado. Ya resulta que llega la fecha que si el chorizo este hubiese puesto lo que tenía que poner no pasa nada. pero yo sí Paco Franco ¿quiere el carnet también? No, no, no. Ah, bueno. Entonces hombre chorizo porque vira los gachos con la industria ¿comprende? Y está demandado y todo. Ah, te estás refiriendo a Ricardo yo creo que te estás refiriendo a a Tebas si son los no, hombre a esta gente Tebas no dice yo nada de eso de chorizo pero los quiero aclarar. Chorizo estos dos para mí el Tebas es que tenía unos acuerdos con personas de aquí de Jerez y todo organizado y todo lo que no contaba es que este no se iba a vengar con el Jerez este es Morales y como le dejó el cargo de la disolución y todo eso en otra persona que no nos acordamos ya de él que Rafael Mateo ha sido el brazo ejecutor el brazo ejecutor para que Jerez no se disuelva en tiempo y forma porque era el presidente no necesitaba Morales para nada lo que tenía era que convocar un consejo de administración que había cuatro personas de aquí de Jerez y él cinco y en cambio él se puso con el lado de los de Sevilla por eso te digo que estamos todos muy calladitos no hablamos nada de él pero que no nos olvidemos de eso entonces el Tebas no se imaginaba que era Nergia el que iba a venir entonces lo tenía claro porque el dinero del descenso se da para los equipos que tienen dificultades para pagar a los jugadores después se sacó de la manga o es verdad que eso se paga en plazo pero tal hace que paga y después cobra y en este caso se lo sacan a Jerez que tiene que esperar si tiene que esperar no existe el descenso no hay dinero no hay ayuda para el descenso ¿me entiendes? y claro y esto es lo que te quería decir con respecto a Tebas Ramón para terminar con el tema del Jerez el aval si se le devuelve al Jerez los 200.000 euros es para ir tirando si está ir tirando por supuesto si se devolviera pues sería para ir tirando pero lo del aval es muy raro porque hay que ir a Madrid y ya te han dicho que estén en tercera para que hay que ir a reunirse en Madrid bueno cada uno puede defender de la manera que quiera pero vamos que el aval 200.000 euros cuando estamos hablando las cantidades que estamos hablando es para hoy y hambre para mañana y porque la cosa sigue sigue y sigue y sigue quiero decir que no es aparte de que en el aval que ahora dice ahora dice que son 400.000 bueno no, bueno no es que cada vez dice una cosa Paco Gallardo dijo en este mismo programa que eran 200.000 euros 200.000 euros pues entonces uno de los dos está mintiendo o los dos Eduardo Herrera también ha dicho que son 200.000 euros eso es bueno Eduardo Herrera no hemos hablado ni ya vamos a hablar no para qué no merece la pena eso es para verlo entonces el problema es que pues si va a cobrar un aval primero que va a mover el destino que se le da a ese dinero segundo que el Sevilla no le reclame porque el Sevilla ha firmado una cosa ahí parece ser si no ha sido desnido de forma particular para tener un control sobre la cantera y ya ve cómo está la cantera y cómo se están yendo todo el mundo y cómo el único que valía no el único hay muchos avales muchos avales que valen pero bueno el que ya estaba en Ciernes que era el señor chico este que se ha ido al Levante Marcelo Marcelo en vez de al Sevilla aprobada en fin quiero decir es que es que es que es una cantidad de despropósito tan enormes tan enormes que y quién se va a traer dinero Ricardo no se va a parar primero en otro sitio para tomar café y ya van a llegar dos euros menos quiero decir que es que es muy es muy pero es que es cierto ya yo creo que cansamos a la gente ya sabemos todos quién es Ricardo ya Ricardo tiene la presentación hecha en su día como el industrial por eso no me explico personas que quieren muchísimo al industrial y ahora se ponen a su lado y se van allí al estadio a ponerse a su lado y a pasarle y no sé cuánto no sé qué oiga que a su equipo al equipo que usted preside lo ha hecho prácticamente hundirlo en la miseria gracias a Dios no ha desaparecido porque hay mucha gente que son buenos industrialistas y ahora viene aquí y te la va a pegar y es que mira yo lo he visto en la gran presidente claro y hablando y él eso pero tú cómo vas a hablar con ese y eres presidente no mira yo era presidente y cuando fue Ricardo me fui con él pero en fin vamos a hablar de otra cosa porque es que esto es como tú quieras ¿cómo lo ves? hombre lo veo con mucho entusiasmo por mi parte y con muchísima gente porque en principio sobre lo que se crea está recogiendo la ilusión las personas a muchas cosas y un porcentaje prácticamente del 65% o el 90% de personas que éramos socios del Jerez Club Deportivo y que se nos ha echado de ahí miserablemente mintiéndonos engañándonos y así no quiero por lo menos yo no quiero ver al Jerez Club Deportivo me he ido al otro el otro me ha producido el otro día en el segundo gol me emocionó cosa que hacía mucho tiempo que a mí no me emocionaba el otro ¿por qué? aunque diga después alguien que en 15 días no se pueden tener un sentimiento ¿quién sabe nadie el sentimiento de nadie? ¿quién lo sabe? ¿quién se atreve? ¿quién es tan osado y tan cara dura de decir es que tú no puedes tener que yo no puedo tener un sentimiento ¿tú qué sabes lo que yo quiero o dejo de querer? ¿tú qué sabes lo que yo quiero el Jerez Club Deportivo? ¿o es que al Jerez Club Deportivo se le quiere porque si se abre hoy la campaña de socios a las 9 yo estoy allí desde las 6 de la mañana para ser primero aunque yo vaya el último día porque no puedo o porque o porque me pongo una bufanda muy grande no, no, no el ejercismo se siente de otra manera pero vamos a Jerez Fútbol Club a mí me emociona lo paso bien disfruto sé que de momento por lo menos no sé lo que pasará mañana si allí se entregan dos euros se controlan los dos euros en fin etcétera etcétera entonces me gusta ¿qué ocurre? que se ha creado va despacio hay muchísimas cosas que hacer y me preocupa muchísimo muchísimo que se vaya a ir gran parte de la directiva actual digo directiva gracias a Dios no consejo porque esto se está empezando y hay que Antonio Millán ha dicho aquí que no sigue por lo menos Juan Carlos Gonzalo no sigue Cito Draca yo obviamente no va a seguir entonces claro entonces ahí hay un problema grave y después hay una cosa que son curiosísimas y es que aquí estamos deseando que diga que es de noche para decir que es de día a mí no me gusta esta forma a mí no me gusta ya lo han explicado por activa y por pasiva que por las circunstancias las normativas que hay las cosas se están haciendo como se tienen que hacer puede ser que a lo mejor se hubieran hecho mejor y se le hubiera buscado una vuelta conforme pero personas que están dedicadas en cuerpo y alma de la categoría de las personas que están ahí que yo el otro día cuando fui a la charla de don Antonio Millán a la la academia a la academia y don Sisto leyó una parte y dijo su currículum profesional no solamente en el fútbol sino como abogado socio perdón socio digo yo el número uno de sus promociones como magistrado militar doctor no les causa por dos universidades vamos y cuando yo dije Dios mío este hombre es el que tenemos nosotros hemos tenido en el Jerez y lo tenemos que se puede equivocar por supuesto todo el mundo pero eso eso no se está valorando si él ha puesto primero unas cosas y después se ha dado cuenta ya veremos si le damos confianza en que se arreglen tú estás hablando del tema electoral sí en eso no estamos de acuerdo Paco Franco como se vaya a hablar no no sí yo estoy de acuerdo perfectamente en todo lo que ERE Fútbol Club está haciendo y va a realizar y todo porque yo no voy a participar en nada yo soy socio porque en su día tú no vais a votar a los compromisarios sí pues tú ya estás participando voy a participar en eso me refiero me refiero y si que tú no vas a ser directivo te había hice una anécdota que me pasó en el bosque que me puso un poquito los ovejos de puta y desde aquí quiero pedirle disculpas a la persona que se dirigió a mí que venía como pidiéndome que por favor que me había visto varias veces hablar de ERE todas estas cosas que yo era muy claro dice eso era Chabéa Chabéa joven tendría 20 años es que no era no muchas gracias muchas veces eran claros en la medida de mi capacidad no de la interpretación de las cosas como yo como yo entonces estando allí en el bosque ya yo salía y se me bajó un chabat de la grada colectivo estaban cantando y todo que no tengo el gusto de conocerlo si usted es Paco Franco no yo soy fulano pero no me acuerdo cuál me dijo dice lo único que le pido es que participe usted en la nueva junta que está acá yo lo siento pero yo estoy todavía en el otro club bueno por lo menos de socio de defensor del abonado y le digo no 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 yo es que no me lo voy a pensar pero que y le pido disculpas que no puedo no puedo meterme en nada mientras el otro te digo yo tengo mi carnet como lo tengo de liberación o como voy a ver al mundo nuevo pero que tú me hablabas antes de que tú no veías eso de los compromisarios que tú hubiera gustado que hubiera votado a otro mundo exactamente no te lo vayas a callar ahora después de la lata que nos ha dado aquí no no yo cuando se crea esto se habla de que se va a hacer un nuevo club que no va a competir nunca contra de herés que no iba a nacer mientras el otro estuviera vivo y que va a nacer un club de los socios que si va a hacer lo que los socios dieran y entonces dado de que la normativa según dice eso de la Junta Andalucía y ha dicho no no yo no lo digo lo ha dicho personas que son catedráticos yo no entiendo una palabra yo el otro día lo escuché también y que se tiene que ajustar la normativa que hay pero digo yo no habría una forma de capear esa normativa por ejemplo por ejemplo lo que se me ocurrió a mí yo hubiese hecho una asamblea consultiva que fueran todo kiki para hacer los estatutos no para ver que personas son los que interesan que esté en la Junta y después los compromisarios los compromisarios Ramón es el 2,5% de 600 lo que te permite la normativa por eso te digo pero te digo te digo no sería lo más lógico en cualquier sitio que lo hay que no van a ir los 5.000 no hombre por supuesto por eso se hace consultivo y se plantea quien queremos que sea presidente claro y su Junta Directiva y ahí se coge conclusiones y después se va a votar a través de los compromisarios pero ya los compromisarios tienen una idea de lo que la mayoría quiere entonces yo me voy de compromisario si yo tengo que decidir como compromisario que me he presentado bajo la presión que me dé una mayoría no no esas son interpretaciones una consultiva no es decir obligarte a que tú hagas las cosas bueno mira mira lo que ha pasado mira lo que ha pasado en el ruin Mateo que es lo que opino era consultivo y mira lo que pasó mira que la gente saltó esto como se llama de forma espontánea porque lo tenía dentro y ya está mira las normas son las que hay y hay que cumplir una cosa por eso yo digo después estos señores tienen que seguir y a mí me ha dicho y quizás le pido perdón a Antonio que él sí que él se va a marchar de representatividad oficial sí que va a estar por detrás pero que él dijo una una dice voy a utilizar una palabra me dijo él que se utiliza mucho en Sudamérica y a mí me gusta yo voy a estar al pesqui o al tanto de toda la normatividad me utilizo esa palabra que dice me gusta mucho esa palabra y la voy a arreglar porque en ejército se están haciendo seguros se están haciendo un contrato se están haciendo muchas cosas es de mucho y me lo están trayendo y yo mientras pueda y ellos quieran voy a seguir colaborando entonces yo a lo mejor él dentro de poco lo que pasa es que cuando se echa hacia adelante pues tú tienes que empezar como si tú te pones con las cositas de decir no hasta que no esté todo esto tarda 10 años en ponerse en práctica porque son siempre sale siempre dos minutos vamos a ver la normativa que hay vamos a salir después hay una cosa muy curiosa mira yo estoy escribiendo en el Facebook y estoy escribiendo porque yo me he apuntado a compromisario porque quiero ser compromisario pero hasta ahí tú no hasta ahí tú vas a ser compromisario no, no, no yo me he apuntado votar porque me han pedido algunas personas mira yo voy a ser yo no perdón no voy a ser como coño voy a ser ya eso se verá yo me he apuntado a compromisario porque quiero asistir tú eres aspirante a compromisario aspirante a todas las asambleas que yo pueda para enterarme para preguntar para llevarme documentación para analizarla en fin pero hasta ahí hasta ahí nada más Ramón perdón un momento que es que bueno tú ya lo has dejado claro que es compromisario que va a votar pero has dejado tu entreverde que tiene un poco de resquemor a ver quién va a entrar de presentarme aquí pondría tú de presidente uy yo no lo sé no sé pero que primero o que el presidente saliese de la lo que yo le pido a los aficionados que vayan a votar y van a ir todos los que tengan vamos todos los que quieran ir que tengan más de 18 años o 18 años cumplidos al día 8 de noviembre es que primero se les va a dar una lista señores los compromisarios que se han presentado son estos 324 de estos 324 la normativa dice que son 150 de esos 150 quiero decir que uno de cada dos uno y un pelín más de cada dos nos podemos quedar fuera claro que no nos bote entonces lo único que le pido es que digamos Juan Pedro Antonio bueno vamos a ver el pasado de cada uno de estas personas que yo puedo elegir nos va a decir cosas que es que yo esté ahora dando morcilla todo el tiempo todo el tiempo que llevo diciendo esto va a pasar soy antijerasista y ahora me vaya a presentar presidente no mire usted mejor es que me eliminen a la hora de votar no Ramón no Ramón no que después ahora dice que no pero después es capaz de presentarse a directivo o lo que es peor a presidente pero eso aquí lo depura lo tiene que depurar el elector lo tiene que depurar la conciencia de cada uno de que cuando vea como compromisario a Ramón dice a este no lo nombro yo no compromisario ni muerto ¿por qué? porque después capaz de presentarse a presidente o a directivo y a Ramón no los quiero ver ahí bajo ningún concepto que los habrá quiero decir que sí que hay que tener mucho cuidado y analizar muy bien las cosas porque de ahí si no me votan como compromisario ya me han eliminado de la posibilidad de tenerme como presidente que te vuelvo a decir de principio que lo mío se queda pero bueno quien dice que yo mañana no piense otra cosa y me interese y me presente y si tengo cuatro amigos no, no, no las cosas hay que hacerlas ahora que sale un presidente que sale un presidente que no me gusta bueno me aguantaré si ha sido democráticamente y como eso no me va a caber a duda que no va a haber pusherazo pues me aguantaré con lo que sea pero que el presidente quiere tú que salga de la actual junta me queda un poco no necesariamente claro con esas personas encantado encantado porque están trabajando muchísimo porque están personas que están demostrando estar preparadas y toda esa serie de cosas lo que yo no quiero es decir por ejemplo mira y después ya veremos los que van a votar me refiero a los tres mil y pico que pueden tener acceso a la votación por tener la edad aunque no se hayan presentado ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? que vamos a ver después mira ya el otro día no sé dónde no sé si fue aquí o en otro lado lo comenté las personas quieren estar quieren preguntar pero a la hora de la verdad lo que quieren es ir al fútbol y estar tranquilos eso ya lo han dicho muchas veces mira y te voy a poner un ejemplo fútbol club Barcelona nada menos bien por los que tienen y a tenor de la misma ley ahí sí tienen la misma ley veinticinco personas por cada mil cuatro mil trescientos treinta y tres compromisarios pueden ir cuatro mil trescientos treinta y tres compromisarios tienen derecho ahí a la asamblea de socios hace tres domingos ¿sabe cuánto van? 581 sí sí eso pasa siempre y no pasaba cuando el trece cuarenta y tanto cuarenta y uno cuando el Jerez no era sociedad anónima ¿cuánto iban a los sindicatos al salón de los sindicatos a votar? exacto por cierto que no es que y el otro día el otro día el Jerez Fútbol Club nace porque la mayoría de socios seis mil y pico de socios del Jerez Club Deportivo del año pasado quieren porque si no hubieran querido en como en vez de ir ochocientos o novecientos hubieran dicho no aquí hay tres mil y dicen que no y ya se quita lo que pasa es que verá tú meto la mano en el fuego y después coño que me ha quemado que me ha quemado que malos son estos tíos no me gusta vamos a tener mucho cuidado pero vamos a confiar vamos a confiar por lo menos todos los que somos ¿ver? y por supuesto si yo soy lo más mínimo sospechoso de haber estado con personas como estos señores y haber mirado para otro lado o haber fomentado la división con cincuenta mil cosas que no me vote nadie por favor no me vote nadie ¿por qué? porque no lo merezco ahora si lo merezco o alguno cree que lo merezca entonces que me vote con la seguridad de Gramón Molina se queda ahí seguridad que digo yo mañana porque en esta vida nunca se puede hacer de este agua no beberé agua no beberé yo que había prometido ante todo el mundo y todos los santos del cielo que no pisarían nunca jamás no, Chapín no el parco ahora estaría en el parco no, no o ha ido alguna vez que otra he tenido que ir una vez una vez porque me han hecho una encerrona que no le perdoné nunca a la persona que me la hizo no al que me lo pidió por último al que no podía negarle ese era don Cito de la calle perdona Paco un marrón que puede tener esta junta directiva la nueva que entre es presentarle a la asamblea si el año que viene el equipo va a ascender vamos el equipo está prácticamente ya ascendido o si juega en primer provincial o se va a intentar fusionar con un equipo y comprar una plaza etcétera etcétera ¿tú ves a cómo lo ves? yo en principio digo que si hay posibilidades de comprar una plaza yo lo veo aceptable por la sencilla razón de que esto pesa mucho este año estamos lo malo perdona es que el ejército deportivo siga existiendo y si compra una plaza de tercera que se va a enfrentar a los dos ese es el problema de que esté en un lado y en otro yo no voy a tener ninguno no, ni yo tampoco por eso digo ni yo tampoco y te va a sorprender lo que te voy a decir y ahora os contaré una anécdota yo he visto simplemente un partido de época que han coincidido en los horarios si de eso por cierto que ha habido aficionados que jocosamente estoy yo haciendo mi trabajo en la granja dos domingos tres domingos antes de que el Jerez porque ha sido a querido Ricardo se fuera a Roto y ahora se vaya a Medina y me dice pero usted a veces usted que tiene mano a ver si el equipo puede jugar otra hora porque claro coincide yo soy y es un señor que también es socio de los dos equipos yo mano no tengo ninguna yo por mi encantado porque así podría ver yo también a los dos equipos cosa que me está haciendo realmente imposible mira yo estoy totalmente contrario absolutamente contrario a la compra de una plaza a la compra de una plaza o aquí o algo no, no se compra habría que fusionarse con un equipo una cosa de historia que no sea en los deportivos porque si se hace fuera de los deportivos yo pondré una parte hasta donde pueda para que se hagan para que se hagan once copas de Champions League o diez y la ponemos en nuestra vitrina y cuando diga Madrid nueve veces y nosotros diez mira ahí están las copas ¿tú dónde la has ganado eso? no, yo no la he ganado no, la he hecho no, compra plaza si hay una asamblea general donde se vota y la mayoría dice que sí yo lo aceptaré pero con la lentitud que lleva el Jerez Club Deportivo y ahora os contaré una letra fuera de esto la lentitud que lleva la desaparición si se compra una plaza porque si dura todos los años que tenemos que va a ser muy largo y muy duro y va a haber muchas decepciones eso ya lo sabemos pero si se compra una plaza y porque el otro todavía vive se tienen que enfrentar al Jerez y al Jerez Fútbol Club yo voy con el Jerez Club Deportivo ¿por qué? porque ha sido y es mi equipo de toda la vida el que me hayan echado de ahí de forma miserable por las cosas que han hecho y por los temas que han hecho etcétera etcétera quiere decir que yo no voy ahí a verlo más no voy ahí ahora ve que no se va a enfrentar nadie con él por una situación de comprando plaza no porque entonces me va a pasar que iré a verlo iré a verlo y iré a verlo no como socio pero yo sé lo que va a poder el Jerez Club Deportivo porque ese escudo y esa bandera que están ahí con la cual algunos están desecando sobre el escudo y limpiándose el trasero con la bandera y encima le dan las gracias porque viene a pesar de todo y con los manchurrones de caca en mi equipo de toda la vida el que yo conocí de chico por el que me he ido por toda España por todas las cosas ahora quiero mucho porque es la continuidad de la idea que me han quitado de mi sentimiento que me están quitando pero que no se enfrente nunca de mala manera el otro sigue y sigue ya veremos en cinco años lo que pasa que no vaya nadie a comprar una plaza por favor si lo dice la asamblea que sí lo aceptaré pero no se vaya a enfrentar con el Jerez Club Deportivo si está vivo por lo que sea estamos terminando Paco breve el futuro del fútbol en Jerez el nuevo club no tiene otra el nuevo club que se ha llevado a la masa social ¿por qué te digo esto? mira cuando nos desterraron a San Lucas ¿por qué conseguimos volver rápido? porque la masa social estaba con el Jerez y ahora es al contrario es decir que no hay nada que decir ni nada que hablar muchas gracias por venir Paco a ti la anécdota no pero no es aquí porque es muy larga ahora aún la cuento si tú la quieres referir más adelante pues el futuro del fútbol de Jerez el futuro de Jerez es el fútbol club porque es el que está con una masa social importante y porque el otro ante otro en plano desaparece puede ocurrir como algunas personas que yo también quiero verlo ojalá podamos verlo él y yo o ellos y yo digan cuando se muere el Jerez club deportivo se acabó el fútbol para mí la televisión o a lo mejor voy a ver a los equipos infantiles de no sé quién de esto de la barriada ¿cuánto crees tú que aguantará el Jerez? ¿eh? ¿cuánto crees tú que aguantará el Jerez club deportivo? es que es imprevisible es que es imprevisible imagínate que ahora que ahora este no le sale el tinglao y los futbolistas dicen como ya lo han dicho pues ahí te quedas pues la cosa puede ser imponente o le pagas y vender club a cualquiera y después vender club es complicado es posible no, si tú quieres me toca a mí en esta vida se compra todo el mundo hasta la caca se compra si me toca a mí la primitiva puede ser que cambie que es fútbol la primitiva depende de lo que fuera 30 millones por ejemplo 30 millones ponlo ya ellos y los tienes si te he visto tu cartilla bueno señores muchísimas gracias nada a vosotros y pedir disculpas porque siempre os digo lo mismo pero es que es lo que siento y lo que me parece y a ustedes buenas noches y como siempre digo sigáis al Jerez Club Deportivo sigáis al Jerez Deportivo Fútbol Club Felices Azul Estonia será hasta la próxima semana buenas noches mira un saludo un saludo